Bienvenidos a un nuevo programa de Arte con Todo. Se llama Arte a todo aquello que requiere mucha creatividad y procesos manuales con mucha técnica. Por eso este programa va dedicado a todos los que hacen arte con todo tipo de cosas. Con fósforos. Con instrumentos musicales. Con animales. Con cocos. Con marfil. Con azúcar. Con hielo. Con cemento. Se puede hacer arte hasta con fuego. Hoy queremos mostrarle a los niños este bello arte que se llama Globoflexia. El maestro francés Monsieur Ballon ha contribuido armándonos una flor con dos globos. Inflaremos por completo un globo largo así como el que se ve en la foto. Pero antes de cerrarlo dejaremos escapar un poquito de aire. Unimos los dos extremos para armar un círculo. Presionamos nuestro globo por toda parte para igualar la presión. Estiremos y alargamos la rueda para que nos quede así en dos segmentos. Con ambas manos unimos los dos segmentos de tal forma que nos queden tres ruedas iguales. Apretamos y sujetamos fuertemente. Con la mano izquierda y los dedos hacemos girar ese aro del extremo izquierdo y el del centro hacia nosotros. El aro de la mano derecha lo volteo por encima hacia el centro y el de la mano izquierda por debajo hacia el centro. Con la mano izquierda hacemos presión para poder sujetar con la derecha las ruedas. Con ambas manos girando el lado contrario hacemos el nudo del centro. Acomodamos los pétalos y tenemos la parte más difícil, ya la flor está armada. Ahora inflaremos un globo igual pero de color verde para armar el tallo. Le dejamos el extremo liso unos tres dedos libres para poder arruinar. Con el dedo índice de la mano izquierda presionamos el nudo para poder hacer una burbujita. Entorchémosla para que no se nos va a salir el aire. Tomamos la flor y separando dos pétalos cualquiera introducimos la burbujita para que quede todo el centro. Con la burbuja en el centro formo ahora dos burbujitas más en el tallo. Sacamos la segunda burbujita del tallo para que la flor quede paralela al tallo. Dividamos el tallo ahora en tres partes iguales, dejando el extremo de la flor y el otro un poco más afuera. Sujetemos y apretemos bien en el centro del zig zag. Ahora giremos la parte de la flor hacia afuera y la del tallo hacia nosotros. Así ya tenemos las dos hojas de la flor. Curvemos ahora un poco el tallo para que nos quede más natural. En la segunda parte del programa queremos inspirarlos en el arte del maquillaje para las próximas fiestas del Halloween. Empiecen a conseguir caucho líquido, maquillajes, servilletas, algodón y denle pausa todas las veces que quieran para que observen bien como se hace el maquillaje. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hasta el próximo lunes.